¡Suscríbete al canal! 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 cuenta de que no estoy en la casa que sería una gran sorpresa mejor ahorita, cuando esté dentro del gate y decirle voy a bordar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá si le diría cuando esté en el lugar secreto ya está listo, tiene lechuga, albóndigas de carne, naunam carne y fideos de arroz con el soco de comida, yo creo que estaba desde ahí hace rato sentado, que el muchacho vino y me dijo cuál fue esta tu comida, yo creyendo que era de ahí adelante, pero no fui de los de atrás y entonces me quedan 15 minutos más, pero no es escaso, uy yo quería algo con el tito porque o sea no tené mi misma comida de anoche, de ayer fue hasta las 3 de la tarde voy a ponerme aretes, yo me siento como tan, quiero muchos videos, soy buena, consciente te traes tu propia servieta, a mi bienes como estamos en otras ciudades es un poco más caro y nos vemos en la terminal al pasar el filtro de seguridad tenemos Burger King y nos toca en el gate 520 que es bajar allá tengo que tomar un tren, si, así que a tomar un tren, está lejos, espera te voy a verificar bien, espero no equivocarme ya, ya casi llegamos a nuestra terminal a mi, la cosa es que me toquen el asiento número 60, de hecho la muchacha me preguntó que quería ventana o afuera, y yo ventana, y dice ventana tiene que ser hasta el fondo yo, entonces le dije ventana no importa porque me dijo que si me toquen el asiento de afuera hay mucho espacio, así sentado, así, ya al final y bueno estaba pensando, ok si me monto adelante, no importa porque igual voy a tener que esperar mi maleta entonces es prácticamente lo mismo, como se vuelve el avión y cuando ya salga ya tengo la maleta lista y no tengo que esperar cierto lo mismo, lo mismo, lo mismo entonces decidí que ya es momento, ya son las 9 y 40, ya es momento de decirle al hombre misterioso en donde estoy estoy muy nerviosa, porque él jamás se va a esperar esto, así que vamos a grabar su reacción me está haciendo videollamada, justamente, me está haciendo videollamada ya, ya acepté hola ño ño, aló sí, decí ¿a dónde vas? adivina a dónde voy, ya voy para Costa Rica ¿en serio amor? sí no mentira, no ¿y tú vas para Corea? no, no voy a ir a Corea ¿a China igual? si es dentro de China, voy sola y estoy glogueando va sola a ver si adivinas a dónde voy, o sea es un lugar en donde yo siempre he querido grabar video de un 24 horas, o sea comiendo comida de ahí y que el año antepasado ¿y por qué vas de la nada? esto lo planeé hace semanas sin decirte ¿por qué sorpresa? nadie sabe es un blog de sorpresa para mi mamá y para vos y para todos porque es inesperado bueno, ya lo puedes adivinar ¿puedes adivinar en dónde? es de, es de un lugar turístico, ¿te acuerdas que fui en Orlando y no pude grabar ese video? fuiste en Orlando y no pudiste grabar ese video a ver si esto te da una pista es a vending machine papón nooo esta persona definitivamente no me conoce, no sabe qué video vamos a grabar es de un lugar turístico, hay más imaginación es un lugar donde hay muchas comidas y atracciones Hong Kong para niños para niños en China en donde gente usan diademas B, o sea, tienes que conectar niños, diademas, atracciones, juegos, video bueno, a ver si alguno de ustedes acertó antes de que yo le dijera comienza con B B, Disneyland voy a ir a Disney y bueno, yo creo que ya spoileé todo a ver si 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 fue una de las primeras 50 personas en ahora aunque no lo siento en la ventana el vuelo se atrasó media hora y me puse mascarilla porque empezaron a estornudar y a toser bueno, no fue y cuando despeguemos 20 minutos más tarde es que nos van a traer la comida así que hasta el momento y 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 esta es la decoración que se acerca año nuevo chino si vinimos de shenzhen no hay que subir demasiadas escaleras para llegar que está lloviendo y eso es un centro comercial y aquí son como unas cinco paradas más para llegar pero ahí tenemos que caminar son como unas cinco paradas más y de esa parada tenemos que estar lloviendo hasta ahorita se me conectaron las neuronas amiguinis acaba de salir de la estación de metro y tenemos que caminar 900 metros hasta llegar a nuestro hotel ¡ay! está lloviendo la sombrilla de nada Dios mío, tengo que ir al frente me hace un frío y yo como amiguinis, ya casi llegamos creo la cosa es que tuve que subir este montón de escaleras y todavía hay más son como tres rondas ahora tengo que bajarlas muy bien, gracias lo peor es que pesa esto y la cosa es que apenas saqué el abrigo para taparme con la lluvia paró de llover y pues al menos me estoy cubriendo del frío es extraño este clima, en serio ¿qué le pasa a Shanghai? ¡ay Dios mío! bueno ya, vámonos hay un montón de carros amiguinis me tocó en el piso 2 2 2 2 1 tiene un olor extraño bueno aquí vamos a poner la tarjeta bueno, el baño, esto se ve muy bien tenemos tele tiene un olor extraño ¿qué es esto a vista? mmm ok, qué miedo tiene un olor como a cigarro y a extraño amiguinis antes de salir porque tengo mucha mucha hambre ahorita son las 4 y media voy a comerme este snack que a mi mamá le encanta es una es de un bakery que se llama dirch chifon y esto es un como un tipo es que como se le llama es que no se como se le llama pero es esto ve y adentro tiene un relleno de yema de huevo como yema de huevo con queso como cremoso ve huevo crema o sea a veces a nosotros lo ponen como que como que se está derritiendo ves esa parte brillante es eso como bueno y lo de adentro es dulce solo lo brilloso brillante es demasiado bueno recuerdo que cuando mi mamá se fue para Costa Rica le compre 10 de estos y se los puse en una maleta que se los tenía que llevar sí o sí ella sin darse cuenta cuántas unidades tenía pero es porque ella es muy fan de esto y de hecho cuando vaya a Costa Rica voy a comprarle como voy a comprar como 50 de cosas que parece que está graduando igual vamos a salir porque no vamos a quedarnos en el hotel y pedir comida domicilio no vamos a caminar vamos a ir a Renmin Guanchang People's Square People's Square creo que se le llama como que es una calle muy turística así que vayamos